Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche o el de noche Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderme, perderme después Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche o el de noche Bésame, bésame mucho No tengo miedo, perderme, perderme después Quiero perderte muy cerca Mirarme en tus ojos, perderme junto a mí Piensa que tal es mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche o el de noche Bésame, bésame mucho No tengo miedo, perderme, perderme después Puedo perderte muy cerca Puedo perderte muy cerca Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho No tengo miedo, perderme, perderme, perderme después Te gusta? Te gusta? Te gusta? Te gusta? Te gusta? Te gusta? Te gusta?